Hola faraduleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo de las telenovelas, de la música, del cine, de los espectáculos. Gracias por estar aquí. Y bueno, te voy a contar mucha información esta mañana. Te voy a platicar, por supuesto, sobre Ferdinando Valencia. Fíjate que Ferdinando Valencia vio una entrevista al programa Confesiones, conducido por Aurora Valle, para el canal de telenovelas, este canal de cable. Y ahí habló de muchas cosas. Y sobre todo fue una entrevista muy emotiva. Fue una entrevista fuerte, fue una entrevista directa, desgarradora. Una entrevista en donde él habla de la muerte de su hijo, Dante, que desafortunadamente muere a los muy pocos días de nacido y aparentemente todo por una negligencia. En esta entrevista, Ferdinando, por supuesto que se quiebra al hablar, pero también comparte qué famosos lo ayudaron en este proceso. Hubo famosos que le tendieron la mano. Nombres, Galilea Montijo. Según Ferdinando, les mandó un depósito en su cuenta bancaria, bueno, increíble. Andrea Legarreta, Sebastián Rulli, Angelique Boyer o hasta el mismísimo Canelo Álvarez, quien en algún momento quiso asumir toda la cuenta del hospital. Cuenta que hoy por hoy son 7 millones de pesos que él no ha podido pagar. 7 millones de pesos que está tratando de resolver a través de su asociación nacional de actores. Ferdinando Valencia de verdad es un tipo que en lo personal respeto, admiro y que me parece una historia bien, bien interesante de vida. Pero esta última etapa que les estoy comentando ha sido muy conmovedora y ha sido una parte muy difícil para él y su pareja. Ferdinando Valencia estuvo en confesiones y eso fue parte de lo que platicó. Aarón Hernán. Aarón Hernán, este primerísimo actor de telenovelas, de obras de teatro, de películas, que muchos tuvimos la oportunidad de ver en un escenario, murió el pasado domingo. Sí. Y gran parte de la comunidad artística a través de las redes sociales externaron por supuesto su pésame a esta lamentable pérdida. Lamentable pérdida. Gabriela Platas. Gracias por todo, Aarón Hernán. Aprendí mucho de ti, en lo profesional y en lo personal. Que en paz descanse. Alejandro Tomás. Sí. Que en paz descanse el gran actor y queridísimo amigo, gran persona, Aarón Hernán. Marisol del Olmo. Fuiste un gran papá de telenovela. Hasta el cielo con tu amargo pan y el cariño y las sonrisas. Descanse en paz, Aarón querido. Alexis Ayala. Gran compañero, generoso, divertido. Te aplaudo siempre. Descanse en paz, el gran actor Aarón Hernán. Siempre te recordaré con mucho cariño. Chantal Andere. Jorge Ortiz de Pinedo. Lamento comunicar que dejó de existir el primer actor Aarón Hernán debido a un infarto al miocardio. En nombre del patronato de la casa del actor, le damos nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y compañeros, por esta pérdida. Erika Buenfil. Descanse en paz, un gran actor. Yo trabajé con él en la telenovela Marisol. Es lo que escribió Erika Buenfil. Gran actor, gran historia, actuaciones inolvidables, actuaciones que quedarán ahí siempre. Primerísimo actor, paisano. Descanse en paz, Aarón Hernán. Y bueno, vamos con información de Rocío Sánchez Azuara y es que ahora corre el rumor a través de los pasillos de las televisoras que Rocío podría regresar a la televisión. Recordemos que hace aproximadamente dos meses, el programa de la tercera en discordia fue sacado del aire, intempestivamente, por Unicable. Todo parecía indicar que era un programa exitoso, que les funcionaba muy bien, que iba a estar súper vendido y de repente, ¡pum! deciden sacarlo del aire. Decimos que tal vez se debe a que Laura Bozzo va a entrar al aire en ese mismo canal. Y movió sus influencias y sacó a Rocío del aire. Ahora lo que se dice es que Rocío podría conducir al extremo a partir de mayo. Ahora todo parece indicar que el programa Enamorándonos va a regresar en mayo, ocupando el lugar del extremo. Y que al extremo se va a ir a la una de la tarde, conducido justamente con Rocío Sánchez Azuara. Recordemos que en los noventas, Rocío ya había sido conductora de un programa similar, Ciudad Esnuda y Visión Urbana. Fueron dos programas de este mismo corte. Corte como más amarillo, policíaco, pues todo parece indicar que Rocío podría regresar a sus orígenes, a TV Azteca y a programas de formato amarillista. Amarillista. ¿Qué tal? Ahí está el rumor. Veremos si se confirma. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales. Y nos vemos mañana con más información de los espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!